Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, miren, acabo de llegar. No hice el videíto antes de irme por falta de tiempo. Me puse a hacer las cosas en la casa, me puse a cocinar y se me fue el tiempo. Y cuando vine a ver ya era casi la hora de bañarme y salir. Y cambiarme y ponerme ya mi pijama porque son las 6 y 54 de la tarde. Les voy a estar mostrando la ropa y la cartera que decidí usar hoy. Salí a almorzar con mi esposo a pesar de que ya yo había hecho el almuerzo. Hoy cociné pollo fricassé, arroz y garbanzo. Y aparte de eso unos platanitos fritos que pensé hacer pero no los hice. Hice ensalada y nada. Eso fue lo que cociné hoy. Pero así todo, mi esposo y yo decidimos ir a almorzar para darnos una vuertecita. Y bueno, les voy a estar mostrando toda la ropa. Les voy a estar mostrando la ropa que decidí usar hoy, la cartera, en fin. Porque les cuento que me cambié la cartera. Ya saben como soy yo. Bueno, nada. Este vestido que les voy a mostrar es un vestidito que compré hace algunos meses y no lo había usado en la tienda de segunda mano. Es de lino. Me encanta. Miren, les voy a mostrar. Voy a bajar un poquito más el teléfono para que vean. Miren. Este vestidito es de lino. Me encanta. Tiene un cinto de la misma tela del vestido pero no me gustaba. Porque tenía, no quedaba bonito. Es demasiado largo. Entonces me tenía que dar una vuelta. ¿Qué va? Dije, no, mejor me pongo este. Miren. Ahora les voy a mostrar los zapatos porque ahí no se ve bien. ¿Ven? Entonces como sentí frío en el restaurante, pues me bajé la manga. Pero realmente la manga del vestido, miren. La manga del vestido se puede llevar así. Que de hecho la tenía así. Pero decidí ponérmela abajo por la frialdad que hacía. Porque el aire acondicionado lo ponen a millón. Pero nada. Miren. Se ve muy bonito así. Pero yo me la bajé. Pero realmente la llevaba así remangada. Era como realmente llevaba yo las mangas del vestido. Pero nada. Dije, ay, qué va. Me las voy a bajar porque sentí un frío. Y no llevé ni pañuelo ni nada para abrigarme. Porque es que este vestidito, a pesar de ser de lino, está gordito. Y yo sentía como que me abrigaba. Pero qué va no era suficiente. ¿Ven? Me encanta porque me encantan estos bolsillos. Me encanta este modelo así, tipo camisero. Se ve muy bonito, de verdad. Muy bonito. Y tiene un largo maravilloso. Entonces, miren. La cartera que decidí usar fue esta. De la tienda de segunda mano. La tengo hace años, de años, de años. De años, mis queridos amigos y amigas. Y decidí llevar este monedero. Cambié para este monedero. Que también es de la tienda de segunda mano. De la marca Guess. ¿Ven? Y dentro de ella, decidí guardar. Que creo que para la semana que viene, voy a usar algo así. Miren. Decidí llevar aquí todas las cositas personales y aquí un creyón de labio con una polvera y una brochita. Porque realmente no pega. Pero hacía un contraste. Dije, ay, voy a cargar con estas bolsitas. En definitiva, aunque no me peguen, si las tengo que sacar o algo de la cartera, se ven bonitas porque tienen tantos brillos que me encantan. Me gusta mucho usarla. Me gusta mucho usar estas cosmetiqueras con las bolsas rosadas. Pero nada. Y aquí. Ay, les voy a mostrar el creyón. Que realmente, miren lo que les digo. Eso fue todo lo que llevé. Esto es un lip gloss. O sea, es como un brillito. Pero me gustó mucho. Me encantó este color. Me encantó, la verdad. Es bien natural. Se ve muy bonito. A mí me gusta mucho. Entonces, ahora les voy a mostrar los zapatos que decidí usar. No se ven. Es una pena. Déjenme subir un poquito. No se ven los zapatos. Realmente es una pena. Pero nada, miren. Estos mocacines. Me encantan. También de la tienda de segunda mano. Miren. Me súper encantan. Yo creo que son estos mocacines de la tienda de segunda mano. Si más no recuerdo, de verdad. Si más no recuerdo, esto. Yo creo que es de la tienda de segunda mano. O si no, un regalo que me hicieron. Yo no sé bien. Ay, no estoy muy segura, amigos y amigas. Pero miren, la cartera sí es de la tienda de segunda mano. Y la tengo de años. Hace muchos años, miren. Me encanta. Y realmente me gustaba la combinación. La cartera y los zapatos se veían divinos. Y me gustaba cómo quedaba. Déjenme volver a bajar. Porque yo, como siempre. Ay, Dios mío. Déjenme ver si puedo. Miren, me gustaba mucho. Se veían bien. ¿Ven? Yo siento que se veían muy bien. Me encanta esta bolsa. Voy cómoda. Mis queridos amigos y amigas. Lo más importante para mí es sentirme cómoda. Y más si voy a comer. Me gusta sentirme bien cómoda. Porque no hay nada más desagradable que uno comer con una ropa apretada, incómoda. O si no, con frío. Ay, no, no puedo. No disfruto la comida. Y bueno, de accesorio, miren. Me puse este aretico que fue un estuchito de aretes que compré en TJ Maxx que se los tengo que mostrar. perdónenme que no le he mostrado lo que compré. Pero bueno, uno de los areticos que compré fueron estos. Me encantaron. Miren qué lindos se ven. Me puse este collar que también es de TJ Maxx que es de plata. Estos accesorios de plata. Esta sortija que es de plata. Está también estas pulseras y mi Apple Watch que son ya las 7 y 2 de la noche que aún no ha oscurecido pienso yo o sí más o menos. Hoy mis queridos amigos y amigas no ha parado de llover pero lo que ha caído ¿qué les digo? Me imagino que mañana tengamos un día mejor porque tanta, tanta lluvia llover es maravilloso que llueva es divino pero en el seso imagínense suben los ríos bueno estaban dando en las noticias que hay inundación en diferentes lugares de aquí de donde yo vivo porque es que lo que ha caído es demasiado demasiado la verdad y bueno de perfume hoy estuve usando el mismo perfume que usé ayer me encantó me encanta este perfume mi querida Gaby muchas gracias me explicó que esto es una inspiración creo que me dijo del bacará un perfume un poquito costoso pero mis queridos amigos y amigas este perfume miren este perfume pagué 16.99 17 dólares y lo compré en TJ Maxx no sabía yo ni que era una inspiración pero mi querida Gaby es una muchacha que tiene un canal en YouTube yo se los he dicho que ella su canal se llama Gaby pasión perfumada mis queridos amigos y amigas si ustedes quieren aprender sobre perfumes visiten su canal ella da unas explicaciones ella que les digo usted va a aprender mucho con ella porque de verdad que ella le explican ella explica muy bien las notas de los perfumes si usted lo puede usar en verano en invierno realmente su canal es educativo en cuanto a perfume se trata pero aparte de que ella también da sus reseñas de productos terminados de compras que hace en fin yo he aprendido mucho con ella en cuanto al mundo de los perfumes no sabía yo ni que ese perfume era una inspiración para nada y bueno les recomiendo este perfume que ven aquí pero 100% huele exquisito y déjenme decirle que tiene una duración wow increíble la ropa que usé ayer aún huele al perfume increíblemente y bueno ven mis queridos amigos y amigas la ropa me encantó una pena que no les puedo mostrar todo como se ve pero nada yo iba yo iba muy feliz y muy cómoda arriba está mi madre tomándose su café con leche y no quiero molestarla y bueno mis queridos amigos y amigas esto es un videito bien rapidito bien sencillito y era solamente para mostrarles la ropa y la cartera que decidí usar hoy me hice un maquillaje bien sencillo el cual ya casi no debo de tener o si creo que si y nada y bueno mis queridos amigos y amigas les deseo que terminen su domingo maravillosamente bien que empiecen la semana como dice el dicho con el pie derecho que la salud siempre esté con ustedes y bueno mis queridos amigos y amigas voy a dejar el videito hasta aquí ya me voy a cambiar de ropa me voy a poner cómoda me voy a quitar el maquillaje y mis queridos amigos y amigas nos estaremos viendo la semana que viene el viernes en un próximo vídeo adiós